¡Atención! ¡Seguidme todos para ver mi nueva y secretísima máquina espacial! ¡Aquí está! ¡Mi espectacular atrapa asteroides! ¿Y sabéis una cosa? ¡Ahora mismo tengo en el punto de mira un asteroide muy especial! ¡Vilo! ¡El que gira más rápido del espacio! ¿Solamente nos queda ir al espacio? ¡Apuntarlo con mi máquina y será mío! ¡Todo mío! ¡La máquina! ¡Es una atrapa asteroides! ¡Romeo la va a probar en el espacio robando un asteroide! ¡Buen trabajo! ¡Sabía que lo descubrirías! ¡Allá va! ¡Deprisa! ¡Viento de alas de boa! ¡No podré retenerlo mucho tiempo! ¡Newton, puedes volar hasta el asteroide y protegerlo de Romeo! ¿Quién, yo? ¡Eh! ¡Sí! ¡Digo, yo! ¡Pero es rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Aquí estoy, Vilo! ¡Voy a ponerte a salvo! ¡Aquí estoy, Viento! ¡Ah! ¡Te atongo! ¡Justo como lo había planeado! ¡Y activar! ¡Otra vez no! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelve! ¡Ah, está! ¿Es un regalo para mí? ¡Oye! Gracias por ayudarme, Newton. No te he ayudado a ti. Oh, sí. Es que giraba tan rápido que ni yo podía cogerlo. Te necesitaba para que lo frenaras y... ¡Me has engañado! Yo creía que lo estabas salvando. Y resulta que te estaba ayudando a ti. Pero no lo entiendo. ¿Para qué sirve esa máquina? ¿Esta? Pues no sirve para atrapar asteroides. Pero los necesita para que le den energía. ¿Energía para hacer el qué? ¡Quiero que conozcas mi superradiosuccionador espacial! ¡Habá! ¡Todo gracias a la energía del asteroide y a ti, Newton! ¡Caínto! Newton, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Lo siento. Quería ayudar. Pero Romeo es demasiado astuto para mí. No, ¿qué va? No te rindas ahora. ¡Nos toca ser héroes! Ya os dije que no servía para esto. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡El robot Pijamasque! ¡Vamos para allá! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. ¡Pijamasque en Disney Junior!